El 27 de junio de 1997, Paulina Lazareno, hija de la actriz Norma Lazareno, sufrió un fatal accidente automovilístico. La joven actriz se había reunido con el productor de telenovelas, Nicandro Díaz, para afinar detalles de Bárbara, personaje que ella interpretaría en la telenovela Mi pequeña traviesa. Sin embargo, tras avisarle a su mamá que ya iba para su casa, jamás llegó. Una hora antes, dice, ya voy para allá mamá. Los actores estaban muy angustiados, pues su hija no había regresado a casa. Hasta que, a las 2 de la mañana del 28 de junio, la policía les notificó sobre el accidente que había tenido Paulina. Luego del suceso, Norma Lazareno quedó devastada y con un gran vacío. Me dejó un gran vacío, un gran vacío. Tiempo después, confesó, quedan tantas cosas pendientes. Tanto amor que tienes acumulado y que lo ibas dosificando.